Me la voy a jugar y me voy a pedir... A saber lo que sale de él. A saber lo que te has pedido, a ver. A ver, a ver. Mira, mira lo que me he pedido. ¿El turismo R? Bueno, no sé. O sea, nunca... Porque si te ibas a pedir el centorno y no salgo con tu nuevo, así que me voy a poner de tu estilo. Yo tampoco, yo tampoco. Y por aquí, por si acaso... ¡Hala! Venga, los dos. No puede ser. Yo huelo. ¿Qué rapos? ¡Eh! ¡Me cago! No puede ser. O sea, mira donde me has dejado el coche. Ya, ya teniste. Y luego me pasa lo que me... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué has hecho? Y me he chocado con lo de arriba. A pesar de un cartón de estos traicioneros. Es que aquí lo peor de esta carrera son los cartones que te resbalan. Sí. Una barca. ¿Una vaca? Vale, nada. ¿Qué? ¿Cómo que una vaca? No. Es bastante chunga si llevas una barca y justamente te pides la barca. Ah, qué bien, ¿no? Mira yo lo que me he pedido. Ya, ya, si te he visto. Lo verás, pero... ¡Hala! Venga, que te llevo, tú tranquilo. ¿Y esto, tío? Pues nada, quédate. Uy, me he puesto por puto. Que no puedo bajarme. Dios. Ahora. No, tío, ya has caído. Bueno, pues nada, ahí. ¡Mierda! Te atajo por aquí. ¡No! ¡No! Me he puesto la piedra para ponerme, tío. ¡No! 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 Aquí hay el buffo. ¡No, no! ¡Mierda la meta! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venga, que llevo! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Buah, chaval. Tarde la GTA. Bueno, a ver. Lo que yo suelo siempre hacer en estas carreras es... Esto. Esto. No te da. No maldito. Es que no tengo el sonido. Es lo malo. Ahora. Lo que siempre suelo hacer es irme para arriba para que el otro me adelante. Y así. ¡Eh, eh! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Voy a poner los cañones que también son buenos. Es antártico. Madre mía, qué peligro. Yo no estoy haciendo la carrera. Yo solo voy a matar, pero la verdad. ¿Cuántos puntos has cogido? De dos puntos, voy a por el tercero. ¡Uh, casi tengo lo Kamikaze! ¡No! Iba a estrellarte y justamente una farola por medio. Era la farola de la guarda. Eh, ¿dónde estás, tío? Eh, yo ya estoy en la meta. Que no, que no, estoy... Estoy por el templo de la ciudad ahora llegando. ¿Dónde estás? Eh, detrás tuyo, siempre. No, pero... Dios, se está volviendo loco el GTA con quién está primero. Ya. Bueno, voy a seguir... Te estoy viendo. Vamos, vamos, que lo esquivo. ¡Oh, no! ¡Madre mía! Es que me ha apurado demasiado. Mírale, mírale, mírale. ¿Qué? Si no estaba ni yendo por ti. No, mírale, que estás detrás. Mira, voy a pasar debajo del puente y me la voy a jugar. ¡Vamos, la meta! ¡No! Justo de la... ¡Jejejeje! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.